El Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción fue creado un 8 de julio de 1980 y cumple 40 años de vida institucional. Tiene como antecedente orgánico y funcional al Instituto para el Estudio de la Reproducción Humana, creado el 20 de julio de 1969. Cuenta en su plantel con 80 docentes investigadores altamente capacitados en las ciencias de la salud, 57 investigadores categorizados en el Programa de Incentivo a Investigadores del CONACYT. Como valor agregado, posee cuatro premios nacionales de ciencia, otorgado por el Congreso Nacional desde 1992 y 14 menciones del máximo galardón científico nacional. Sus investigadores publican en revistas científicas internacionales de alto impacto. Brinda a la comunidad servicios asistenciales de rutina y especializados para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades infecciosas y no infecciosas, como enfermedades autoinmunes. Es la institución abanderada de la Universidad Nacional de Asunción en la lucha contra el COVID-19. Mediante el equipo COVID del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, conformado por 10 biólogas moleculares, bioquímicas y virólogas altamente especializadas en el tema. Además, en su misión de docencia, el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud forma profesionales en su doctorado en Ciencias Biomédicas y especialización en metodología de la investigación. Además, el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud alberga y coordina la plataforma de Cielo Paraguay. PESA, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud Omba Apo, Universidad Nacional de Asunción Riepipe Aarajaara, ombarete tembicoareka, ha oipitimotecomboepe Kineime, ha kaneoine, nyanenetaraigupape Kineime. Kineime.